muy buenas chavales estamos en un vídeo de fichajes de Inazuma Eleven 3 en el que os vamos a enseñar cómo fichar a Kar Kappa vale el jugador Kappa ya sabéis el jugador que aparece en el capítulo 100 de Inazuma Eleven este jugador tan místico podemos decir así que vamos a enseñar cómo ficharlo vale el primer paso tienes que haber llegado primero a Lyokot vale si no estás en Lyokot no puedes ficharlo tienes que tener desbloqueada también la ribera del río de Inazuma y tienes que tener desbloqueado la el área de Italia si no tienes eso aún no puedes ficharlo vale entonces la primera localización es en el área de Japón vale pasáis al puente y estará aquí abráis con él y como veis pum va simplemente saltar al río bueno y tú te quedas flipando y ya está vale voy a repetir en el área zona de tiendas vale de la zona de Japón después tenéis que ir a la zona de Italia al parque vale ya estará el cofre no lo abro porque quiero abrirlo en otro vídeo no os preocupéis estará justamente aquí vale hablamos con él pum va saltará al río por segunda vez y se quedará flipando otra vez y luego la tercera opción es tenéis que ir a el norte de Tokio a la ribera del río vale saldrá toda la cinemática esta del avión bajamos por aquí seguimos el caminito y estará justamente aquí en el muelle vale aquí lo tenemos hablamos con él seamos amigos y así capa se te une al equipo vale ahí lo tenéis pumba como veis ahí es portero pero bueno la verdad es que es portero pero tiene 42 de tiro de una nivel 28 con engaño yo yo a mago de tiro y gran carrera de coral gran carrera digo yo gran barrera de coral perdón me fío así que eso espero que os haya servido el vídeo si os ha servido si podéis dejar un like un comentario todo tipo de apoyos agradece y ahora chavales nos vemos en el siguiente vídeo de fichajes o de lo que sea adiós